¿Por qué te parejo no a nada? ¿No es bien? ¿No es bien? ¿No es bien? Quiero ir a una exposición de carros clásicos. Quiero ir a una exposición de carros donde haya los Tesla's, Bugatti's, Lamborghini's y Carmar Riveros. ¿Ca y yo? Vamos a la exposición de carros clásicos. Quiero mirar los Chiavrolet Bel Airs, los Chevaliers y los Climont Road Runners. Tenía un Chiavrolet Chevalier de 1971 y me arrepiento de haberlo vendido. Vamos, no, 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 no. Quiero ir a una exposición de carros diferente que tiene Libras y Peslas. Calle P, Erg. Papá, podemos ir a Dave & Buster's en lugar de la exhibición de carros clásicos. Quiero jugar videojuegos y comer comida deliciosa. No quiero mirar los carros clásicos. Quiero mirar los Tesla's cientos viejos de la década de 1800. No vamos a Dave & Buster's, así te cállate o serás castigado. Me da igual. Chupé un cartón de huevos. Mira estos hermosos carros. Tengo un Chevelle, un Delight, un Mustang, un Camaro, carros, 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 bla, 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 y un bla, 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 bla. Estoy aburrido. Voy a echar un vistazo y encontrar un Tesla. Quiero mirar un Tesla Cybertruck. Voy a hablar con un tipo que tiene un Dodge Challenger de A. ¿O qué? ¿Eres un cerdo? Yo haré Dolce Ball. Tú eres un idiota. Tú, ¿qué tal, Juiti? Yo haré Dolce Ball. Llevo docenas de carros aquí, pero no leo un Tesla. Esta estúpida exposición de carros chupa huevos. No leo un Toyota Supra un Subaru WRX. No quiero estar aquí. Quiero ir a Chuk Hs. Joder, ve ustedes. Oh, 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 oh. Corizzo está en esta exposición y tiene un Chevrolet Belair de 1957. Corizzo no merece un carro clásico. Se merece montar una vieja bicicleta oxidada. Corizzo. ¿Por qué tienes un Chevrolet Belair de 1957? Sé que tienes un Belair de 1957 porque los Chevrolet de 1957 se ven diferentes autos Chevrolet. Lo compré porque Chevy es mi marca de autos favorita, además de Toyota y Dodge. Además, puedo comprarme lo que quiera. No, no puedes. ¿Por qué? No mereces tener un buen carro. Corizzo, ¿te mereces una bicicleta oxidada? Deja de acosarme. Si no dejas de portarte mal, le voy a decir a Boris que te estás portando mal. Susuco, su reo, inciso, fíjate, sudjota, 882,828 dólares, signo et, arroba, dólar, arroba, dólar, signo et, arroba, grupo de signo set, arroba, arroba. Voy a tirar una roca masiva a tu carro. No tienes una roca a mi carro. No arruinas todo. ¿Cómo te atreves a tirar una roca a mi carro y de bullarlo? Ahora tengo que repararlo. Monjo, reyó a la. ¿Qué pasó? Corizzo. ¿Por qué tienes rojo? Caillou se portó mal otra vez. Si lo hizo entonces voy a ser súper duper castigado. Caillou tiró una roca a mi carro y lo hago yo. Caillou me dijo que no merezco tener este carro. Tal vez esté celoso porque tengo un auto. No lo sé, pero lo odio. Oh, 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 oh. No sé cuál es su problema, pero va a volver a casa y voy a castigarlo. Creo que Caillou tiró una roca a tu carro porque no quería estar aquí. Por favor, no le creas a Coriz. Coriz es un mentiroso patológico y un narcisista. No tire una roca a su carro. Guau. Cállate, mocoso estúpido. Vamos a volver a casa. Estás en un gran río. ¿Qué hice mal al criarte? Te di comida, agua, amor, refugio, videojuegos, consola de juegos y regalos de Navidad. Tu mamá y yo hicimos todo lo que pudimos para ser buenos padres. Has sido arrestado muchas veces. También intimidaste a tus compañeros de clase. Caillou. ¿Cómo te atreves a aportar de mal en una exposición de caros clásicos si tiraron una roca al Chevrolet Belair de 1957 de tu hermano? ¿Estás castigado por 715-838-2928-28289? No voy a decir todos esos números. Estás castigado hasta que tú me traigo de vuelta a los 10 leques. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau Gracias por ver el video.